Desde las primeras horas de la mañana los turistas aprovechan el tiempo para iniciar sus actividades recreativas en los balnearios de Caleta y Caletilla. Las actividades de playa toman forma como van pasando las horas, entre las ofertas de recreo por parte de los prestadores de servicios turísticos y los diversos atractivos que siguen siendo las bellezas naturales del puerto y sus servicios. Lo que llama la atención de los turistas nacionales que visitan esta parte de la zona tradicional. Está llegando gente, estoy viendo por todos lados, está llegando gente y eso es un repunte más para el puerto de Acapulco porque gracias a Dios la gente está haciendo lo que nunca se había logrado, algo que ellos, el camino express que se hizo en Morelos, le da mucha, mucha, mucha categoría para que la gente venga lo más rápido al bello puerto de Acapulco. Oiga, y lo que ha sido la semana desde que empezó la temporada, ¿qué tal, cómo lo han palpado? Mire, lo teníamos palpado de que el jueves para adelante iba a ser lo más duro, o sea, es donde la gente tiene prevista todos los días más santos, los días más bonitos, jueves, viernes y sábado de gloria. Entonces sabemos que esto repunta, afluye más el turista, entonces esperamos que se venga la gente que más quiera, estamos esperándolos y los estamos tratando con cariño, con todo el respeto que se merecen, que sean bienvenidos todos y que vengan al puerto de Acapulco. En esta parte, donde están las playas más famosas del puerto, esperan un lleno total para lo que son los llamados días grandes de la Semana Mayor. Lo que estamos haciendo ahorita es darle una mejor atención al turista, para que la gente que venga nos recomiende, esa es nuestra intención, de que nos recomiende porque esa es la mejor propaganda que podamos tener, no nada más aquí, en cualquier parte del mundo. Si usted trata bien a un turista, ese mismo turista le va a decir a ese turista, oye, ve Acapulco, estuvo maravilloso, le parece bien bonito. Y así se va la cadenita, pensamos que ese va a ser un objetivo principal en esta temporada, atender bien al turista para que esa misma gente nos recomiende y venga más y más cadenas, y sea el Acapulco que sea antes, que el Acapulco glamoroso, lleno de gente que... Las autoridades han estimado que para este Viernes Santo, el puerto rebase el 90% de ocupación hotelera. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. ¡Gracias!